Número 7 iTunes es un servicio mundialmente famoso. Se trata de una tienda en línea con contenido que va desde canciones, hasta series, películas y todo lo que puedas imaginar. Representa la facilidad de comprar tus canciones favoritas desde la comodidad de tu casa. Es una herramienta especialmente efectiva contra la piratería porque simplifica adquirir películas en excelente calidad a un precio todavía mejor. Lamentablemente, iTunes también tiene mala reputación. Sus términos y condiciones dejan mucho que desear. Y es engañoso porque si te tomas la molestia de leerlo, no te vas a dar cuenta de cuál es el problema. El problema aparece cuando haces el clic que te lleva a otro larguísimo documento donde te especifican cuáles son las normativas de privacidad de Apple, empresa dueña de iTunes. Si bajas el cursor hasta cierto punto del documento, el horror comenzará. Si aceptaste el contrato, la gente que administra la tienda se adjudica el derecho de llevar nota de qué canciones, películas y videos bajas. Esto es entendible, porque así funciona la publicidad. De ese modo hacen que los websites que visitas ofrezcan cosas que te pueden interesar. Pero pasa que también te abren un expediente donde toman nota de tu proveedor de internet, tu número de seguridad social o documento que adquieren cuando compras cosas. Saben desde dónde te conectas, que es lo mismo que saber dónde vives, y qué sitios visitas, qué fotos ves, qué clase de videos bajas, te advierten que ponen una cookie para seguirte y mucho más. ¿Qué pasa con todo esto? Simple, que el documento te especifica que de ser requerido, compartirán y de hecho comparten toda esta información con cualquier agencia de seguridad de los Estados Unidos, que va desde el FBI hasta la misma CIA. Por lo tanto, si algún día el macartismo vuelve, mejor será que estés preparado. Número 7. Número 6. Muchas personas criticaron y se burlaron de Microsoft. Por sus pretenciosas políticas con la Xbox One. Eso ayudó mucho a Sony. Pero la gente malentendió todo en su equívoca tendencia de buscar héroes y villanos en cada historia. Y se olvidó de cuando Sony tuvo sus propias pretensiones hace ya muchos años al lanzar su carísima PlayStation 3. Solo que la memoria del público es corta. ¿Te acuerdas del video de los 7 grupos de hackers más poderosos de la historia? Uno de los puestos era la hazaña de LULSEC al vulnerar el sistema de Sony y entrar a casi un millón de cuentas de usuario de la Sony Store. Cosa problemática porque muchos compran juegos en línea y tienen la tarjeta de crédito asociada a la cuenta. Sony se asustó muchísimo. Y entre esfuerzos con una mano para remediar su pobre y torpe sistema de seguridad con la otra, tras la espalda, tomaron precauciones para salir indemnes del escándalo. Tiempo después, los usuarios de PS3 que tienen la consola conectada a internet habrán visto que salía un aviso de un nuevo contrato de términos y condiciones de Sony que seguramente aceptaron sin leer ¿Qué contenía este documento? Para ponerlo simple Básicamente, eximías a Sony de cualquier responsabilidad y lo que es más, accedías a renunciar a tu derecho a demandar a la empresa por cualquier perjuicio ocasionado en tu contra. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Vamos a ver. ¿Compraste una Playstation 4? ¿Has estado sufriendo el famoso error CE34878-0 que te ha impedido de disfrutar de tus juegos como debe ser? ¿Has buscado información al respecto en internet solo para darte cuenta de que el problema lleva ocurriendo casi un año y Sony todavía no lo resuelve? Las soluciones que te da la empresa son horribles porque implica formatear tu consola y empezar de cero cosa que en muchos casos todavía no resuelve el problema Número 4 Flick es un sitio muy útil te permite acceder a una base de datos enorme donde puedes buscar fotos de todo tipo pero lo más interesante es que puedes subir tus propias fotos almacenarlas, crear galerías e incluso venderlas las posibilidades para hacer negocios son infinitas pero los términos y condiciones de este servicio así como de otros tales como TweetPic ocultan un oscuro secreto y es que ellos pueden utilizar el material que tú almacenas en tu cuenta de usuario permíteme que te explique básicamente el contrato estipula que ellos pueden hacer uso de tu material para propósitos comerciales en pocas palabras si un día sacaste una muy bonita foto de un paisaje urbano con tu cámara profesional y la subiste a tu cuenta de Flick pasados unos meses un día de casualidad podrías ver esa foto en la página web de una corporación solo para enterarte que Flick se las vendió desde un punto de vista de negocios es una idea genial pero créeme que la gente a la que le ha pasado esto tiene una bronca muy grande por no decir que si un día te tomas o alguien te toma una foto particularmente atractiva con una buena cámara es probable que de improviso sucede exactamente lo mismo y si te lo estoy contando es porque créeme ya ha pasado imagínate lo que sentirá esta gente cuando los ven por la calle y les preguntan ¿cuánto te pagaron por hacer esa publicidad? número 4 número 3 ¿te acuerdas cuando Google era una empresa con excelente reputación? ¿qué atrás quedaron esos tiempos, no? ahora no hay casi nadie que no tenga furiosas quejas de algún producto de esta empresa llámese YouTube llámese Google Plus llámese AdSense llámese como sea hubo un tiempo en el que el contrato de usuario del navegador Chrome por poco mete en problemas a la empresa por ser absoluta y totalmente ilegal en todos los países del mundo cuando se los hicieron saber lo cambiaron inmediatamente en palabras de una persona que recuerda muy bien este incidente básicamente el contrato pretendía que al aceptar los términos y condiciones del navegador Google Chrome le dabas a la empresa una perpetua irrevocable no exclusiva y absolutamente libre licencia para reproducir adaptar modificar publicar y hacer uso comercial de cualquier contenido que tú subas a la red usando ese navegador básicamente es como lo que viste en el puesto 4 pero llevado a la enésima potencia la empresa pretendía ser dueña de todo lo que hicieras usando Chrome afortunadamente la agencia de protección al consumidor de los Estados Unidos le puso un muy necesitado freno a Google número 3 número 2 otra vez no es por defender a Microsoft ellos son autores de numerosos abusos pero sin dudas no son tan malos como mucha gente cree hubo un tiempo en que si tú tenías tu Xbox 360 flasheada chipeada pirateada o como sea que se diga en tu país y te conectabas a internet enviaban una fórmula que arruinaba el trabajo hecho por lo que tenías que llevarla gastar dinero y volver a piratearla si crees que esto es severo no viste a Nintendo los términos y condiciones de usuario de la consola Wii en adelante lo dejan bastante claro si tú pirateas la máquina y cometes la torpeza de conectarte a internet por medio de ella te estás arriesgando a que se den cuenta de lo que hiciste y si esto llega a pasar no es que arruinan el costoso trabajo de chipeo es que arruinan por completo tu consola la convierten en un costosísimo pizapapeles inservible inservible yo mismo recuerdo ver a mucha gente decir inclusive que estaban llorando en los foros de videojuegos suplicando una solución porque les pasó esto algunos dirán que es perfectamente justo otros argumentarán que Nintendo se pasó de la raya con estos términos que da tu criterio número 2 número 1 este top comenzó con iTunes y termina con iTunes los términos y condiciones de este servicio son los más criticados e incluso mofados de internet por una buena razón sin más preámbulo te presento el primer lugar de este top primer lugar que se gana por pulseada hay un pedazo en el larguísimo contrato de iTunes que te hace una advertencia muy muy seria prepárate porque dice así al usar este producto de Apple usted debe estar de acuerdo en que no lo utilizará para propósitos prohibitivos en la ley de los Estados Unidos incluyendo sin limitación alguna el desarrollo diseño manufactura de producción de misiles o armas biológicas químicas y nucleares dejo que ustedes escriban que les parece yo en lo personal no ofreceré comentarios al respecto la gente de iTunes seguramente creerá que ese pedazo de texto impide que Corea del Norte destruya el mundo quién sabe número uno si el video te gustó por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos suscríbete a mi canal si quieres ver mis otros tops estemos en contacto añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome por Twitter te ha hablado Dross y te deseo buenas noches no 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 Gracias.